Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente en este seminario. Vamos a comenzar. Son las 8 y hoy es día 17 de septiembre. Bueno, antes de entrar en materia, voy a hacer una breve introducción y presentación del webinar. Si es la primera vez que utilizáis esta plataforma, vais a ver una especie de desplegable donde podéis poner vuestros comentarios. Si vais teniendo dudas, las podéis ir colocando ahí y al final de la clase repasamos todas las dudas de una vez. Bien. Más cosas. Bueno, mi nombre es Sergio. Los que ya nos conocéis, me voy a repetir un poco en la presentación, pero estuvo un poco enfocado a aquellos que no nos conocen y que es el primer webinar que asisten. Mi nombre es Sergio, soy responsable de SarOpciones. SarOpciones es una escuela de formación especializada en inversión y trading con opciones y con spreads. Y bueno, soy este de aquí arriba de la foto. Y José Luis, que es el responsable de los cursos de especialización dentro de la escuela. Es este de aquí. Luego le daré paso y será quien dé la presentación principal en la clase. Bueno, tenéis ahí la web de sarOpciones.com. Ahí podéis encontrar más información sobre la escuela y sobre nosotros. De forma muy resumida, comentaros que en la escuela hay dos líneas de formación, por así decir. Una es un programa general para alumnos que se están iniciando en las opciones. Y otra, y otros son los cursos de especialización que son para alumnos que ya tienen experiencia y un conocimiento avanzado en opciones. Y bueno, la presentación de hoy, por situarnos, está relacionada con estos cursos de especialización. Si, bueno, al final de la clase, comentaré para aquellos que no sepan si su nivel es apto o no, comentaré qué pasos hay que seguir. Así que, bueno, con esto doy la introducción a José Luis para que, bueno, para que nos dé la clase sobre precio y volatilidad en calendars y aerocondors. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Yo soy José Luis, ya me presento Sergio y, bueno, y seguramente muchos de vosotros, bueno, me conocéis o del blog, cuando escribimos en Rankia y en sarOpciones.com y, bueno, también de algunos artículos que hemos publicado. El contenido que vamos a ver hoy es, bueno, la agenda que pusimos en los post de hace dos semanas. Característica de la operativa en rango lateral, gestión de situaciones de riesgo y cómo completar un plan de trading, bueno, que tenga, que contenga riesgo y ventaja. Bueno, para que me conozcáis un poco más, decir, bueno, lo que hemos hecho durante estos años. En 2012 grabamos el, bueno, grabamos, definimos el plan de trading para Swing, sobre todo para Calendar. En 2013 hicimos lo mismo para la China Iron Condor y, bueno, y desde ese año hasta actual, pues, bueno, hemos ido trabajando en diferentes aspectos de Calendar, de Iron Condor, riesgo, ventaja, bueno, diferentes cosas, ¿no? Y en 2019-2020, pues, es un poco lo que queremos hacer, que lo comentaré en la última parte de este webinar. Bueno, también para que me conozcáis un poco más de los temas de inversión, trading y trading con opciones. Actualmente, de la parte de inversión, hago con las trade dinámicas, ¿vale? Es una estrategia que se hace con acciones y opciones. De la parte de trading, sobre todo, hago opciones y de trading con opciones, pues, lógicamente, hago Iron Condor, generación de ingresos y generación de ingresos con Calendar. Sobre todo, estos cuatro puntos, ¿no? También he hecho bastante, pues, o conozco profundamente, bueno, sistemas cuantitativos, temas del SPX, timing, selección de acciones, express de futuros, que estuve dedicándome a ello prácticamente 10 años. Bueno, y lo mismo que SPX, timing, también dedicado al trading, bueno, temas de momento, sistema de reversión y en la parte de opciones, bueno, como he dicho anteriormente, Iron Condor y Calendar sobre todo, pero, bueno, también tengo otras estrategias que también son muy interesantes. Centrándonos ya en la primera parte del webinar, de la agenda, bueno, si tuviéramos que definir un sistema, un sistema que ideal, vamos a llamarlo así, bueno, a mí, mi sistema preferido sería un sistema que tuviera un drawdown histórico muy pequeño, por debajo del 15, ¿vale? Una rentabilidad histórica del sistema por encima del 10, porque si no tuviera esa rentabilidad histórica, pues, bueno, pues, con irme al SPX, pues, prácticamente al SP500, prácticamente ya conseguiría esta rentabilidad, ¿no? También me gustaría que la mayoría de las operaciones que hiciera fueran positivas, fueran buenas, es decir, que tuviera una probabilidad de acierto del 70% o superior. Y los ratios de beneficio volatilidad o beneficio pérdidas, estaría mejor aquí, beneficio pérdidas de 2 a 1, ¿vale? Y luego, el tiempo que me lleve a aplicarlo, bueno, pues, que no me consumiera demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Si voy a conseguir un 10%, bueno, pues, el SP500 da un 8, ¿de acuerdo? No me puede consumir demasiado tiempo. Bueno, este es el típico sistema de reversión a la media, es un sistema que está basado en las bandas de Bollinger, veis ahí que la curva es muy estable, pero fijaros, el 2007 no gana prácticamente dinero. ¿Vale? Es el problema que tiene este tipo de sistemas, que tiene una probabilidad muy alta, que son tendenciales de reversión, probabilidad muy alta, pero que ganan muy poco dinero. ¿Qué me gusta? Me gusta que todas las operaciones, o la gran parte, una gran parte de las operaciones son positivas, tienen un bajo drawdown y no me gusta que la rentabilidad es bajísima y, bueno, el tiempo que estoy dedicando a ello, pues, no me lo paga. Bueno, realmente, esas son las dos pegas principales que tiene. Bueno, ahora podemos fijar dos alternativas, ¿de acuerdo? Por un lado, opero dirección, dirección de precio, ya sea momento o ya sea reversión, y puedo decir, bueno, si opero momento, voy a conseguir sistemas que tienen una probabilidad de acierto por debajo del 50. Muchos tienen un 30 o un 35. Estos sistemas tienen beneficios altos y pérdidas altas también. Todos podemos recordar, pues, bueno, pues, las peores fases del 2008 hasta marzo del 2009, lo que nos pasó. Si nos vamos al 2000-2003, pues, algo parecido. O buscar una probabilidad de acierto alta, que tiene beneficios bajos, cierto también que tiene pérdidas bajas. O podemos hacer una, digamos, gestión, otro tipo de gestión. Que es buscar operar en rango lateral. Y, bueno, ya no gano la dirección del precio, ya gano por rango. Es decir, defino rangos de precio donde mi estrategia se puede comportar muy bien y tiene una probabilidad muy alta de que yo gane dinero. Bueno, probabilidad de acierto alta, he puesto un 68, pero pueden llegar a un 80 o un 85. Y beneficios altos. Y también podrían tener pérdidas altas. Pero para tener pérdidas controladas necesitamos gestión de riesgo y ventaja. Y estudios de ventaja. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay como dos alternativas. Por un lado, operar dirección. Y por otro, operar rango. Si puedes ganar muchas veces y de forma constante, podríamos tener, imaginad, una operativa, una estrategia, que nos diera un 2% mensual. ¿Vale? Pero bueno, pues al final conseguiríamos un 26.82 con reinversión de beneficios. ¿Vale? Bien. Eso es si podemos hacer algo, alguna estrategia que nos haga ganar muchas veces y de forma constante. Una cantidad constante. Bien. Bueno, he puesto aquí 5 años porque la barrera de 5 años a mí es la que más me gusta para planificar sistemas y demás. Y bueno, aquí he puesto como ejemplo, mejores sistemas de inversión, he puesto un 12. ¿Vale? Quizás sea menos. ¿Vale? Mejores sistemas de trading, he puesto un 26. Y aquí he puesto un 3% mensual, sistemas de generación de ingresos, es un NITIC. Bueno, eso es lo que nos gustaría, realmente no llegamos a ello. Ha habido años que hemos llegado, pero es, digamos, esta velocidad de crucero al 3% mensual es altísima y es muy difícil conseguirla. Pero, en cualquier caso, planteamos estrategias para conseguir un 3%. Eso es cierto también. ¿Vale? Bueno, pues una definición de lo que es la operativa en rango lateral, pues más o menos podría ser conseguir rendimientos mes a mes. Una definición formal, o sea, un poco más profunda, una operativa en rango con probabilidad de acierto muy alta y pérdidas controladas. Un poco más técnica, probabilidad de acierto superior al 80%, ahora la tenemos en aproximadamente, puede ser 85 o en ciertas épocas, incluso un 90% de acierto. Por ejemplo, rendimiento medio superior a la volatilidad de la estrategia, esto ya lo he explicado en algún webinar anterior. Y una estrategia negativa se recupera en una o en dos operaciones. ¿Vale? O sea, una estrategia negativa se recupera en una o dos estrategias. Las consecuencias, pues bueno, una operativa cómoda, el drawdown suele ser muy bajo. Bueno, hay poca filosofía aparte de esto, de lo que estoy contando, hay muy poca filosofía detrás. Lo que sea, hay mucha técnica. Y es una operativa mecánica por números. Y bueno, diversifico en precio, en volatilidad, estrategias. Y la psicología en este tipo de trading es menos importante, podríamos llamarlo así. Bueno, hay como, a la hora de operar, también hay como dos familias, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? O dos tipos de inversor o trader, ¿no? Uno podrían ser los analistas técnicos, también se pueden meter ahí los cuantitativos, aunque es otra cosa, un poco diferente, ¿vale? Pero bueno, para los analistas técnicos, bueno, el tipo de titulares que se leen y se oyen, pues son el SP500, se encuentran en una encrucijada. Bueno, el momento crucial en los mercados. La media puede aguantar, bueno, son las típicas cosas que se pueden escuchar. La parte de análisis es fundamental, la parte de sus ratios, ¿no? De operativa, bueno, y la mayoría que son anti-timing y, bueno, y la mayoría, bueno, los enfrentamientos continuos que hay entre analistas técnicos y analistas fundamentales, bueno, también en la parte de análisis fundamental, en los últimos cinco años, pues hay una especie de controversia entre la inversión por valor y la inversión por crecimiento, ¿no? Esta última, la verdad que se ha comportado muchísimo mejor que la inversión por valor. Bueno, estos dos caminos, bueno, yo estoy seguro que funcionan, que eligiendo el camino adecuado funcionan, pero a mí del todo no me acaban de convencer ninguno, ¿vale? No me acaban de convencer. Bueno, esta es una imagen del SP500, es prácticamente actual, mal, está cogida, creo que está cogida el viernes. Bueno, fijaos en lo siguiente, mi previsión, guerra comercial de Estados Unidos-China, escenario económico de desaceleración, debilidad en el precio, bueno, habría que añadir el asunto de las refinerías saudíes, que está de actualidad también. Bueno, creo que el SPX va a retroceder. Fijaos en este comentario, mi previsión, a pesar de todas las noticias negativas, estamos muy cerca de máximos, las medias están aguantando, creo que el SPX va a subir. Bueno, si juntamos los dos, pues bueno, pues no sé cuál de los dos puede tener razón, ¿no? Si el que va a subir o el que va a retroceder. Bueno, al final, somos víctimas de las noticias, de nuestro estado de ánimo, y sobre todo, sobreestimamos nuestro criterio. Aquí alguno podría pensar, bueno, es que yo opero con mis sistemas, sí, pero volvemos otra vez a lo mismo, volvemos otra vez a dirección momento, con sistemas de baja probabilidad, ¿no es cierto? O sistemas de dirección reversión a la media, que sí que tienen una probabilidad muy alta, pero los rendimientos a largo plazo son bastante pequeños. Bueno, hace un par de meses, casi ya, ¿no? Bueno, publicé este artículo, en el que calculaba, bueno, quería saber, quería saber de los movimientos del SPX, quería saber qué parte es predecible y qué parte es aleatoria, ¿no? Bien, bueno, podéis imaginar un dado, un dado no trucado, que lo tiramos, bueno, sería 100% aleatorio, ¿de acuerdo? Sería 100% aleatorio, bueno, si vemos esta imagen un poco mayor, bueno, es esta, bueno, de media, de media, el SPX tiene, de la parte predecible, tiene un 5%, aproximadamente, ¿de acuerdo? Y a veces, y a veces, bueno, pues llega al 15%, ¿vale? No demasiadas veces, pero a veces llega al 15%. Fijaos el nivel tan bajo de predecible que tiene el SPX. Es decir, el SPX, los mercados en general, tienen un factor aleatorio enorme. Bueno, y a veces nos empeñamos en adivinar, ¿no? A pesar de la parte predecible tan baja, ¿de acuerdo? Nos intentamos adivinar en qué dirección se puede mover el precio. Bueno, pues centrarse en el precio para adivinar tendencias, es, parece poco efectivo, ¿de acuerdo? Porque la parte predecible es muy baja, ¿vale? Estamos, y pongo ahí, estamos muy cerca de tirar los dados, 0% predecible. Bueno, esto lo cuento como curiosidad, bueno, este indicador que veis aquí abajo es exactamente este mismo, ¿vale? Es el mismo. Este está un poco modificado y está normalizado, ¿vale? Para su uso, un poco más, un poco más, podríamos decir, profesional. Vamos a llamarlo así. Bueno, y aquí se ve que la parte predecible, la parte predecible, cuando los picos de parte predecible normalmente son máximos de precio. ¿Vale? Son máximos de precio, casi siempre. Una probabilidad muy alta, ¿vale? Bueno, esto lo cuento como curiosidad, ya que con lo del indicador y la parte aleatoria y predecible lo cuento por curiosidad. Bueno, esto que veis aquí también es el SPX, el SP500, ¿vale? Esto es un cono de probabilidad que está construido con volatilidad implícita, bueno, es muy simple, ¿de acuerdo? Es bastante simple su construcción, no tiene nada, ¿vale? Este está hecho con una desviación estándar, alargada en el tiempo, ¿de acuerdo? Bien. El precio, en el futuro, puede recorrer diferentes caminos, diferentes sendas, como se suele llamar, ¿vale? En simulación, ¿vale? Sendas. Bueno, podría ir por aquí arriba, por aquí, por el centro, sería más lateral, por aquí, ¿de acuerdo? O podría salirse del cono de probabilidad, bajar la parte de abajo o subir la parte de arriba, ¿vale? Bien, estadísticamente, se calcula que el 68% de las sendas de los caminos están metidos en un cono de probabilidad del 68%, de una desviación estándar, que es el 68%, ¿de acuerdo? O sea, una desviación estándar, es el 68%, y estar metido aquí, pues fijaos, prácticamente, prácticamente, pues dos de cada tres sendas posibles, ¿no? Bien. Si el 68% está aquí, en el centro, el 16% se sale por arriba, y el 16% se sale por abajo. Son números redondos, ¿eh? No son exactamente esos números, pero son bastante fiables, ¿vale? Bien. Bueno, este número no es del todo cierto, no es del todo cierto. Bueno, en un estudio que hice ya hace tiempo, ¿vale? Que cogía un montón de años, prácticamente 10 años, el... para el SPX, fijamos aquí, el resultado que se esperaba era el 68% y salió el 66,53. Por eso, normalmente, se dice que el 70% de las veces los mercados están en rango lateral. ¿Vale? Viene de aquí. ¿De acuerdo? Estadísticamente, es cierto. ¿Vale? Que se cumple. Bien. Bueno, eso es casi cierto. ¿De acuerdo? Que es el 68%. A veces, este cono de probabilidad, realmente el precio se mueve, digamos, en una franja mucho más estrecha. Mucho más estrecha. Y por contra, a veces, se abre más. ¿De acuerdo? Se abre más. Bueno, este pequeño detalle, este pequeño detalle, y ahí tendríamos el trabajo de afinar este 68% realmente, si es esta parte verde, esta parte de puntos, o esta parte roja, es donde actualmente se esconde el dinero en el trading con opciones. ¿De acuerdo? Este pequeño detalle, este pequeño detalle, pues es el, quizá el más importante a la hora de operar estrategias con opciones. Y es donde realmente se esconde el dinero. ¿Vale? Y bueno, y pongo aquí que se tarda dos minutos en calcularlo. Es cierto. Se tarda dos, depende del equipo, dos o tres minutos en calcularlo. Igual que hemos hecho el 68%, que es esta de puntos, que está un poco más abierta, podríamos construir estrategias que se basen en el 50% de las sentas. ¿Vale? Por ejemplo, esta es un Iron Condor, un Iron Condor que está tomada el otro día, la imagen, yo creo que es jueves o viernes, ¿vale? Donde he fijado los strikes en 26.50, 31.50. O podía plantear una calendar, esta es una calendar ATM, Antemoney, ¿de acuerdo? Podía plantear estos dos tipos de estrategias en el mercado actual. Bueno, con este tipo de estudios, bueno, son dos estrategias que tienen teta positivo, ¿vale? Y bueno, es recomendable tener este tipo de estrategias abiertas siempre que el riesgo no lo impide. A veces la ventaja es muy pequeña y tampoco merece la pena, ¿no? Pero si el riesgo no lo impide, pues bueno, siempre es interesante tener este tipo de estrategias. Bueno, si me voy otra vez a los conos de probabilidad que hemos visto antes, estas estrategias quedarían más o menos así, ¿de acuerdo? Podría ver aquí que está, bueno, que por aquí iba a ir un poco justa, este strike lo podría subir un poco más y coger más prima y esta en cambio, bueno, se podía ceñir bastante bien. Bueno, las calendars y las ironcondos son estrategias totalmente diferentes, ¿de acuerdo? No tienen nada que ver unas con otras. Bueno, pues haciendo este tipo de estudios, este tipo de estudios, bueno, ha sido un año difícil, ¿vale? Ha sido un año bastante difícil, bueno, pues hemos conseguido lo siguiente, ¿vale? El primer semestre, ¿vale? Pues, bueno, aquí lo veis, train a ironcondor y swing calendar. Para las train a ironcondor es un año difícil, para las calendar han ido solas prácticamente, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? No siempre es así. Hay veces que las ironcondor van solas, ¿de acuerdo? Con muy pocos ajustes, muy rentables, y son las calendar las que tienen más problemas, ¿no? Bueno, en los seis primeros meses prácticamente un 16, ¿de acuerdo? Puede nos sorprender como no verlo como una rentabilidad muy alta, ¿vale? Cuando el SPX lleva un 18 actualmente, ¿vale? Pero lo realmente importante es que aspiramos a esta rentabilidad independientemente de cómo se mueve el SPX, ¿de acuerdo? es un matiz importante. Bueno, pues igual que tenemos estos semestres podríamos poner cinco años atrás, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí? Este semestre lo veis ahí abajo, 4,74, ¿lo veis ahí? ¿Cómo va cuadrando? Bueno. Bueno, y esta es la operativa de los últimos cinco años mezclando las dos, las dos estrategias, el rendimiento anual y el drawdown. Los meses ceros son meses fuera de mercado por riesgo, ¿vale? Fuera de mercado por riesgo. Bueno, desde que yo me dediqué al tema de las opciones, ¿vale? Bueno, pues quería responder a un tipo de preguntas que normalmente no encuentras en los libros, ¿no? Bueno, yo no he encontrado ninguno que lo diga y me he leído de opciones, no voy a decir todos, pero prácticamente todos. La delta es un buen parámetro para controlar la exposición, ¿dónde es más importante la gestión monetaria? ¿Qué estilo? ¿Cómo se gestiona un ratio call? No hay un cóndor, por ejemplo. ¿Cómo se gestiona un fuerte retroceso con una subida de volatilidad? ¿Qué ventaja tengo en cada momento? Y bueno, ¿y hasta dónde se pueden llegar con los indicadores clásicos? Algunas de estas preguntas, pues he tardado, por ejemplo, esta de ventaja, pues quizá haya tardado ocho años en responderla con cierta precisión. ¿De acuerdo? Otras menos, otras, por ejemplo, la primera, pues prácticamente en 2011 ya tenía el dato. ¿Vale? Bien. Ya digo que son preguntas que no existen en los libros. ¿De acuerdo? No se contestan en los libros. Bueno, es un, el esquema que ya puse de lo que hacíamos y bueno, intentando contestar ese tipo de preguntas, pues grabamos el plan de trading Swing Calendar en 2012, grabamos el plan de trading de la string Iron Condor en el 2013 y no nos quedamos quietos, seguimos investigando sobre diferentes tipos de calendars, Iron Condor, temas de mercado bajista, temas de riesgo, expectativas, seguimiento de mercado, rango, niveles más probables y temas de ventaja que cuando ya hablamos de ventaja son temas un poco que llevan muy, bueno, que llevan mucho cálculo pero que es transparente. Ahora mismo, como dicen los informáticos, ya lo hemos hecho transparente. ¿De acuerdo? Cuando tú en tu ordenador haces clic en un botón, pues detrás de todo de ese clic hay un montón de eventos y acciones y demás, ¿no? Y de código, ¿no? Pero tú no te das cuenta, ¿no? Para calcular el rango y la ventaja, pues lo hemos reducido a algo parecido a eso. Y bueno, en 2019-2020 lo que pretendemos es mejorar todo lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, crear unos nuevos planes de trading con la base de los primeros, de los de 2012-2013, crear unos nuevos planes de trading, ¿vale? Que contengan todo lo que hemos investigado a lo largo de todos estos años y sobre todo que contengan la base de nuestro trading que es riesgo y ventaja. Bueno, en 2012 que son los planes de trading base, pues ya teníamos el plan de trading de las calendars, qué subyacente es operar, cuándo entrar, con qué estrategia, con qué tamaño de posición, cuál es el capital máximo por operación, cuándo ajustar, cuándo salir, bueno, no lo leo todo y lo hacíamos para calendar y diagonales. Bueno, y también hablábamos algo de verticales. Para el plan de trading del 2013, el plan de trading de las Iron Condor, bueno, pues los planes de trading son los puntos, el índice, vamos a llamarlo así, es prácticamente similar, ¿vale? muy similar, ¿de acuerdo? Tienen matizaciones cada plan de trading, tienen matices, lógicamente, matices importantes, pero son similares en cuanto a índice. y sabiendo que son dos estrategias que son complementarias y es bastante importante. Una tiene volatilidad, bueno, tiene un comportamiento diferente con la volatilidad porque una tiene mega positiva y otra negativa. una es direccional al rango medio pero se pone muy fácilmente direccional. Esta es direccional al rango amplio pero es una estrategia que le cuesta bastante más ponerse direccional y se aparecen en lo mejor, que las dos tienen teta positiva, ¿de acuerdo? teta positiva es decir que a medida que va pasando el tiempo se gana dinero simplemente por el paso del tiempo. Dependiendo de la cartera de la cuenta que tú tengas tú puedes tener en tus estrategias puedes tener teta 100, teta 500 o teta 600 o 700 por día. Depende el tamaño de cuenta con el que estás operando. Bueno, como plan de trading digamos algo particular nuestro de los planes de trading que vamos a construir pues si tuviéramos que indicar un poco las bases en que se basan ¿vale? Lo primero es que el riesgo del subyacente lo tienen lo tienen en cuenta ¿vale? Vemos el subyacente y lo analizamos desde el punto de vista de riesgo esto lo he llamado cuatro años en quince segundos es decir buscar las herramientas para analizar un subyacente nos han llevado bueno nos hemos encontrado las hemos encontrado a lo largo de cuatro años pero lo analizamos en quince segundos ¿vale? prácticamente con un golpe de vista ya sabes cómo está el riesgo de la estrategia bueno seis años en un minuto tiene como dos partes ¿vale? esta parte de el riesgo de la estrategia una una parte la calcula prácticamente ya la teníamos en en 2011 2012 2013 ¿vale? y la hemos hecha a partir de los cálculos de ventaja que hemos que hemos hecho hemos añadido algo más ¿vale? por eso digo seis años realmente hubiera sido dos la parte de ventaja esta sí ha sido larga pero son seis años en tres minutos en dos en mi equipo tarda dos dos minutos en calcular ¿vale? calcular digamos la dispersión de precio dependiendo del equipo te puede tardar tres ¿vale? y luego operar bueno operar operar es lo de menos prácticamente es lo de menos ¿vale? es prácticamente si tienes lo anterior operar es ya sabes lo que tienes que hacer y es lo de menos a veces me preguntan y oye y la delta neutral ¿cómo casa aquí? bueno casa un poco así ellos operan como nosotros ¿vale? y tienen analizan el riesgo de la estrategia de una forma que nosotros descartamos en 2012 ¿de acuerdo? esa forma de calcularla prácticamente estaba descartada en 2012 entonces ¿se parece en algo? bueno ya lo veis ¿de acuerdo? esta pregunta también me la han hecho alguna vez dice oye si tuvieras que vender los indicadores de riesgo del subyacente ¿por cuándo lo venderías? bueno poner precio este tipo de cosas es bastante complicado bueno es casi imposible he puesto unos precios que me los he inventado yo luego ya veríamos si lo vendo por eso o no lo vendo ¿vale? pero bueno tenía que ponerlos y los he puesto el riesgo del subyacente he puesto 2000 quizás no lo vendiera por eso en riesgo de la estrategia son dos puntos ¿de acuerdo? uno he puesto 1000 ¿de acuerdo? y la otra he puesto 3000 el de 3000 creo que me ha quedado corto ¿vale? la parte de ventaja he puesto 5000 ¿vale? por poner algo pero quizás tendría que haber puesto mal sobre todo por el tiempo que me ha llevado llegar a esas conclusiones y lo de operar 1000 lo de operar es lo de menos ¿de acuerdo? lo de operar es casi lo de menos bueno ¿qué debería contener un plan moderno ¿de acuerdo? con la base de los planes de trading 2012-2013 y todos los estudios que hemos hecho a lo largo de estos años ¿qué debería contener? pues esto ¿qué elementos tiene el plan de trading? configuraciones de entrada ajustes alcistas bajistas salidas posiciones y las trinidad con dos lo mismo cada uno con sus matices son estrategias diferentes ¿vale? y se operan de manera diferente pero hay que tratar prácticamente los mismos puntos y debe contestar las preguntas que no vienen en los libros ¿de acuerdo? niveles de riesgo subyacente niveles de riesgo de posiciones ventajas en cada momento y cómo ajustar el nivel de riesgo de la estrategia al subyacente ¿vale? eso es lo que tiene que hacer un plan de trading y tiene que ser lo suficientemente simple para hacer todo esto ¿vale? bien tienen que estar focalizados en el riesgo ¿de acuerdo? analizar la probabilidad de que tenga cualquier subyacente de hacernos daño si salta o baja y el impacto que no depende del subyacente sino que depende de la estrategia y también la parte de ventaja la filosofía de la ventaja bueno he querido poner aquí verde rojo y demás son un poco marcos temporales en los que ha habido una ventaja muy clara hasta aquí hemos tenido una desventaja a veces la desventaja no ha sido muy grande a veces ha sido un poco más clara pero bueno como no ha sido una ventaja clara lo he puesto todo en rojo y ahora acaba de cambiar ¿vale? ahora acaba de cambiar ha cambiado la semana pasada ¿vale? quizá alguna vela anterior bien ha cambiado a situaciones en las que tenemos más ventaja ¿vale? bueno como esquema Planet Rail 2012 Planet Rail 2013 le vamos a añadir todo lo nuevo que hemos hecho a lo largo de estos años riesgo subyacente estrategia ventajas y bueno y cómo modifica la operativa todo lo que hemos creado y vamos a crear unos planes de trading nuevos que son estos bueno pues al final se trata de meter casi 10 años de conocimiento y experiencia en una única edición que es la edición que vamos a comenzar el 2 de abril que es una edición como estáis viendo bastante especial y única y meterlo en dos estrategias y bueno como resumen el curso no es único es un curso no es un curso típico es único planes de trading de operativa reglas herramientas que tienen muchísimo valor con operaciones seguimiento apoyo sesiones ya grabadas que son los planes de trading que ya que ya hicimos y y vamos a hacer planes de trading vamos a grabar los planes de trading en directo a partir de del 2 de abril no perdón del 2 de octubre y nos llevará la edición hasta el 2 de abril eso ya lo comentará Sergio a continuación bueno vamos con el cierre del webinar y como siempre eh os hago una descripción de de fechas precios y demás para aquellos para los que estéis interesados eh aparte de de todo lo que ha explicado José Luis de todas las novedades que va a haber en la próxima edición yo quiero que os quedéis con esto que veis en la pantalla eh que para mí el y en lo que comento siempre eh la gran ventaja es el el tiempo que uno gana a la hora de formarse eh muchos de vosotros seguramente ya tenéis experiencia en opciones tenéis un cierto conocimiento pero llegar a desarrollar una operativa requiere tiempo práctica y bueno y eso también lo vale ¿no? entonces eh la principal ventaja de hacer un curso de especialización es que en poquito tiempo eh vas a salir con con un conocimiento que te llevaría a ti cinco o seis o diez veces más ¿no? además de una serie de herramientas eh que simplemente ya es el hecho de poder llevar esas herramientas bajo mi punto de vista amortiza el curso bueno eh ¿qué tenemos dentro de del curso desde un punto de vista de característica? bueno ya lo hemos comentado el plan de trading con todas las horas de grabación de clases teóricas y prácticas hemos actualizado el acceso antes teníamos dábamos acceso de cuatro meses a partir de ahora el acceso a a los cursos van a ser de seis meses empezando oficialmente el 2 de octubre hasta el 2 de abril eh por supuesto aquellos que se matriculen eh ahora eh no tienen que esperar el 2 de octubre ya se les da acceso para que puedan empezar y bueno y dentro del campus eh hay una serie de clases teóricas y prácticas grabadas eh clases en directo eh que también quedan grabadas eh semanalmente eh acceso a tutorías las 24 horas los 7 días de la semana a través de email foro zona de estrategias y lo que he comentado eh todo el material eh descargable disponible como presentaciones indicadores plantillas herramientas vamos a ver eh de forma rápida una una visita por el campus eh bueno lo que comentaba aquí en el campus tenéis eh lo que son todas las clases teóricas y prácticas todo el plan de trading además de material adicional por ejemplo si vemos eh una clase veríamos esto para que veáis cómo funciona donde el alumno bueno visualiza la clase luego tiene su pestaña con los materiales eh ex plantillas para descargar y el acceso a lo que llamamos el trading room que es un poco la zona de de tutorías que veis aquí eh zona de foros tutorías donde vais a ver históricos de consultas eh de compañeros que han ido haciendo en las últimas ediciones donde se van actualizando pues con información estrategias tanto de alumnos como del tutor y el soporte personal a través del email bueno eso es el el campus por dentro eh comenzamos el 2 de octubre esto ya lo he comentado hasta el 2 de abril son 6 meses lo que decía al principio eh aquellos que o sea las especializaciones son cursos avanzados si alguno tiene dudas al final de la presentación os voy a dar mi email para que me escribáis y la idea es eh hablar y y comentar si si uno tiene el nivel suficiente para afrontar la especialización o no porque si uno no lo tiene no recomendamos hacer el curso va a ser una pérdida de tiempo y dinero para el alumno disponemos de un curso que llamamos intensivo de preparación eh pero bueno todo esto se charla se comenta en la charla telefónica bueno mantenemos los precios con el mismo precio y 6 meses de acceso de 1500 euros por cada especialización y haciendo las dos eh bueno pues hay un descuento del 18% una pregunta típica es si hay que hacer las dos a la vez no es necesario uno puede hacer una hora y cuando termine la edición comenzar la siguiente sería 6 meses por un lado y 6 meses por otro bien seguimos trabajando con grupos eh limitados de alumnos de 12 alumnos por por curso eh y bueno actualmente quedan 4 plazas para TIC y 6 para SWIN ya que algunas son de bueno de alumnos del programa o de alumnos que han entrado ya están matriculados y bueno y el objetivo ya habéis visto el cuadro de rentabilidad del track record de la operativa el objetivo es que bueno que el alumno eh terminado el curso en un periodo de 6 meses amortice el valor del curso con una cuenta de 20.000 dólares y replicando esas rentabilidades eh aunque aquí hay que poner siempre el asterisco el futuro nadie lo sabe ¿no? pero si venimos con esa tendencia el alumno tiene que ser capaz de de amortizarlo en los siguientes 6 meses bueno eh matriculación antes del 30 de septiembre que es el lunes ya que ese mismo miércoles el día 2 es la primera clase en directo del curso y bueno y con esto terminaríamos aquí os dejo mi email info.sarocciones.com eh si tenéis alguna duda pregunta lo que sea me podéis escribir ahí y si y si y si bueno y si queréis ampliar detalles me escribís coordinamos una una llamada vemos el tema del nivel o resolvemos las dudas que podáis tener que no hayan quedado resueltas y bueno y a partir de ahí vamos viendo así que con esto terminamos el webinar no sé si tenéis aquí alguna duda que queráis aclarar este sería el momento igualmente si los que veis la grabación podéis escribirme aquí a info.sarocciones.com para cualquier duda que haya surgido bueno pues por nuestra parte eso es todo gracias Claudio nos veremos entonces lo dicho muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno que paséis un buen resto de semana y nos vemos en futuros webinars un saludo a todos un saludo a todos un saludo un saludo a todos Gracias.